Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, y Él me escuchará. El Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría diligentemente, desechará el Señor para siempre, y no volverá más a hacernos propicio, ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa, ha olvidado Dios el tener misericordia, he encerrado con sus piedades, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jaá, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos, oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimista tu pueblo, a los hijos de Jacob y a José, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra, en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas, condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón, qué sinceridad podemos encontrar en este hombre, Asaf no podía orar por las noches, tan mal estaba que sufría de insomnios y su angustia le impedía elevar su oración a Dios, en alguna ocasión te ha sucedido esto, la importancia de la oración es fundamental en nuestras vidas, aún en las noches más oscuras, orar nos trae de nuevo a Dios y a su propósito, es así que en medio de esta crisis emocional, Asaf descubre cuál es la clave, que en tiempos malos recordar las bondades y los hechos poderosos de Dios a favor de su pueblo, prefiero recordar las azallas del Señor, traer la memoria, milagros de antaño, meditaré en todas sus proezas, evocaré sus obras poderosas, cuánto tiempo apartamos para orar cada día, las ocupaciones de la vida, las preocupaciones, las aflicciones, los momentos difíciles de ansiedad, sin embargo no debemos de cesar día y noche de buscar la presencia de nuestro Dios, los salmos nos enseñan que por sobre todas las cosas debemos comenzar alabando a Dios, alabar es darle el lugar y el valor que Dios merece, alabar es besar la mano de alguien que reconocemos como superior, sin lugar a duda alabar a Dios es el alto grado en el cual nosotros podemos expresar nuestras necesidades al Dios sublime, grande y poderoso.